La muerte se presiente Este es uno de esos relatos que generalmente se dan en la sobremesa. Particularmente creo que la abuela hablaba mucho de él, pero mi madre me ha hablado más al respecto. Mi abuela murió ya hace bastantes años. Y en este relato puedo ver que la muerte puede presentirse. Es algo extraño, creo que va más allá de la conciencia. Esto lo decía mucho un profesor mío de la universidad. Esta historia es muy vieja. En realidad es la típica historia que se cuenta en la sobremesa, cuando se abren temas de misterio o temas de relatos extraños que cada quien ha vivido. Pero este es uno muy particular, porque toda la familia fue testigo de ello. Y creo que iba más o menos así. La primera parte de este relato no me gusta contarla mucho, porque particularmente soy defensor de los animales. Mi abuelo, en un afán de terminar quizá con un ciclo lleno de cosas extrañas o paranormales, mató a uno de los perros de la casa. Creo que en esos tiempos la gente era un poco más, no sé si decir salvaje o creyente. Empecemos pues con el relato. Mi mamá me cuenta que en una ocasión, esto pasó en los setentas, ella ya estaba en su cama dormida y de pronto algo la despertó. Algo así como la típica escena de película, en que alguien está dormido y se sienta de pronto. Se sienta no sabe por qué, pero se siente agitado. Quizá después de una pesadilla, de algún impulso que no se explica, o no se sabe de dónde viene. Ella se sentó en su cama y de pronto escuchó un ruido muy fuerte que venía de afuera de la calle. Quizá un accidente, algo habría pasado, no estaba segura. Era un pueblo, ellos vivían en un pueblo y todo era muy tranquilo, pero creo que fue tan grande el ruido que mi abuela también se despertó. Toda la casa en realidad se despertó. Se asomaron al portón de la puerta. Era una calle larga. Y la casa del abuelo, que era la casa de mi madre, era como el inicio de una bajada que daba continuidad a una pendiente pronunciada, muy larga. A lo lejos, se veía un cuerpo tirado sobre el asfalto. Bajo las luces amarillas de la noche no se distinguía claramente, pero algo chorreaba a su lado y corría hacia abajo de la calle. No era muy fácil ver qué era. Recuerdo que mi mamá me contaba que mi abuela comentó, parece ser un borracho y parece que trae una lámpara en la mano. Pero, ¿qué era ese líquido que escurría? Recuerda mi mamá, se veía que era algo brilloso como aceite. Quizá fuera su bebida. Todo eran preguntas. Y aún cuando fuera un borracho, estaba sobre el asfalto, sobre la calle. Cualquiera podría pasar y atropellarlo. Se acercaron y vieron que era una persona que se veía inconsciente y que estaba sangrando. Es decir, ese líquido como aceitoso que se veía hacia abajo, en realidad era sangre. Era un accidente. En ese momento empezaron a salir todos los vecinos. De los detalles después se enteraron. El pueblo entero lo supo. Las cosas fluyen muy rápido en un pueblo. Un pueblo muy pequeño. Y fue una historia triste en realidad. Resultó que uno de los muchachos del pueblo venía de regreso de una fiesta. Que a decir verdad, y lo irónico de todo esto, es que él no acostumbraba a tomar. Y de hecho para mi madre, fue muy fuerte. Porque ella me decía que se ponía muy nervioso cada vez que hablaba con él. Se notaba que le gustaba. Era un buen chico. Muy joven. En esa ocasión él venía de regreso de un baile. Esos eran muy tradicionales antes en los pueblos. Pero desgraciadamente venía en un vehículo, el cual iba al mando de una persona ya mayor del pueblo. Y era evidente que venía borracho. Esta persona que manejaba era el dueño de un tendajón. El tendajón más grande que había en el pueblo en ese tiempo. No quisiera adelantarme mucho, pero después de ese suceso, contaba la abuela que el tendajón se saló. Ya la gente no iba a comprar ahí. Creo que fue, digamos, una reacción del pueblo en Replesalia a lo que había sucedido. De regreso de ese baile, al parecer esta persona iba a exceso de velocidad y quería seguir tomando. Y bueno, seguir la fiesta. Y este joven, para no decir su nombre, podríamos decir Luis, quería bajarse de la camioneta. Ya no quería seguir. Él quería bajarse. Pero esta persona no le permitía hacerlo. En realidad, ya recuerdo, era una camioneta y al momento de pasar por una curva, la curva que estaba antes del terreno de mis abuelos, y por una cuestión de muy mala suerte, la camioneta tomó tan fuerte la curva que se abrió la puerta y no fue. Ahí estaba Luis como copiloto. Él, en un afán de salvarse y no caer, se quiso tomar del espejo retrovisor. No quería salirse, no quería lastimarse. Pero al aferrarse, el espejo se rompió. Se separó de la camioneta. No aguantó su peso. Y para muy mala suerte, en ese momento, en esa curva la puerta chocó con un poste, lo cual provocó que Luis muriera en ese momento. Degollado decía el pueblo. Pero básicamente, esto le quebró el cuello. Lo mató al instante. Curiosamente, él se quedó aferrado a ese espejo de la camioneta. Con tal fuerza se tomó de él, que aún lo tenía en sus manos al momento de encontrarlo. Por eso mi abuela pensaba que traía una lámpara en las manos. En realidad, era el espejo de la camioneta. Recuerdo que mis tíos comentaban que cuando lo levantaban para querer auxiliarlo, ya su cabeza no se sostenía. Era como si hubiera perdido, digamos, la unión o sea, y ya solo la piel la mantuviera en su lugar. Los huesos estaban rotos. Esto fue muy fuerte e impactante. No sabían qué había pasado en realidad en este momento. Conforme iba avanzando todo esto, y salían los vecinos, se veía una camioneta al fondo de la pendiente. Fueron a ver. Estaba como abandonada. Incluso todavía con las luces prendidas. Esta persona a la que iba manejando había huido. Todos los detalles se supieron después. Luis quiso llegar a su casa y ya no seguir. Pero esta persona a exceso de velocidad no permitió que Luis se quedara en su casa y pasó de largo. Digamos, quería obligarlo a seguir la fiesta. Él era un muchacho sano. Todo el pueblo lo decía. Pero este señor aceleró y causó lo que ya se sabe. Qué mala suerte, ¿no? Que le tocara en la cabeza, en el cuello, y lo matara al instante. Mi madre me cuenta que este señor, vamos a decirle, Juan, durante muchos años estuvo huido. No estuvo en el pueblo durante mucho tiempo. Creo que después de una temporada volvió. Pero ya viejo y muy acabado. Esto fue un jito en el pueblo. Casi no sucedían cosas aquí. Es provincia. Una provincia muy tranquila. Lo raro de esta situación es que mi madre se haya levantado cinco segundos antes de que haya sucedido el golpe fatal. Y se haya levantado con angustia, sentándose en su cama, y haya escuchado ese golpe. Como presintiéndolo. Pasado un tiempo, ella me cuenta que la mancha de sangre donde había caído Luis no se borraba. Había quedado como algo tatuado, algo impregnado en el asfalto. Me decía mi mamá que siempre veía a la vecina de enfrente salir con su escoba, agua, quizá cloro, cosas para desmancharlo. Pero la mancha ahí seguía. Por años siguió la sangre, e incluso ella me contaba que al regresar del colegio, el autobús escolar la dejaba exactamente en ese punto. Y ella la asaltaba. La asaltaba porque le daba miedo. Era una jovencita entonces. En realidad, no sabía qué hacer, pero no quería pisar la mancha donde Luis había muerto, y una mancha que no se terminaba de borrar. Ese fue un fenómeno muy extraño por años. Pero cuando inicié este relato, te conté que mi abuelo había matado a uno de los perros de la casa. Tenía un nombre muy particular. Se llamaba el tamarindo. Me cuenta mi mamá que era un perro cruza entre pastor alemán y otra raza. Tenía un café muy profundo, muy oscuro. Era muy bravo. Lo más característico de él es que tenía los ojos muy verdes. Un verde muy intenso y brillante. Incluso tenían en casa una de esas películas antiguas, que se grababan en esas cámaras de los setentas. En donde este perro se acercaba a la cámara en una toma que había hecho uno de sus hermanos. Y era impresionante porque el perro corría hacia la pantalla y parecía que se venía una bestia encima. Era un perro que todos veían y se impresionaban. Dice que era un animal muy escalofriante. Pero te preguntarás por qué mi abuelo lo mató. Yo también le pregunté lo mismo. Pues bien, después de platicarlo mucho con mi abuela, decidieron matar al llamado tamarindo. Y esto creo que todavía le pone un toque más paranormal a toda esta situación. No sé cómo explicarlo. El terreno de mis abuelos era muy extenso. Daba de calle a calle. Muy grande. Muy amplio en verdad. Ahora ya está ocupado por casas de cada uno de mis tíos. Pero en ese entonces era un terreno muy grande. Bardeado, pero vacío. No podría decir que un baldío. Pero simplemente la extensión era considerable. Y la casa se ubicaba en el centro. Pero específicamente había un montículo de arena que quedaba pegado a la barda. Y en este montículo, casualmente del otro lado, estaba el punto en donde había caído Luis. Donde estaba la famosa mancha de sangre que no podía borrarse. ¿Era una coincidencia o algo que se había dado así? El punto es que cada vez que el perro, el tamarindo, se paraba en ese montículo y comenzaba a aullar, alguien moría días después. No fue una situación que se había dado una o dos veces. Fueron bastantes ocasiones y mi abuelo no soportaba eso. Decía, otra vez no puede ser. El perro está aullando ahí. Y unos días después, fallecía alguien. Era como si predijera la muerte. Por eso es que decidí titular así este video. Fueron muchos hechos que se sumaron. No solo porque mi madre prácticamente presintió el accidente y la muerte de Luis, sintiendo una angustia muy extraña, que por cierto no ha vuelto a sentir, al menos no después de estar dormida o teniendo una pesadilla. Sino que también este perro, el tamarindo, tenía esa costumbre de aullar precisamente en ese lugar y presentir la muerte. Al final, como ya lo he dicho, mi abuelo mató al animal. Sé que mis tíos no estuvieron muy de acuerdo, tampoco mi madre, pero para mi abuelo fue como acabar con un cúmulo de sucesos que se dieron en una temporada muy fuerte, algo difícil y no muy agradable de vivir. Todo muy seguido. En realidad, este tema siempre había sido sobremesa en las comidas de familia. Fue una historia triste, pero a la vez muy extraña. No solamente la familia de Luis sufrió mucho. La persona que iba manejando Juan era un señor ya mayor. Tuvo que huir. Era el dueño del tendajón del pueblo. El tendajón más grande. Ahí toda la gente se surtía de sus cosas. Así se manejaba antes en el pueblo. Pero a partir de este hecho, ya los clientes nunca llegaron. Se saló, decía mi abuela. Y pasó a ser una tienda de esas viejas. Aún está abierta. Es tan antigua como este hecho que sucedió a principios de los setentas. Pero, es de esas típicas tiendas oscuras, con las paredes muy anchas, una construcción muy vieja. Como si se hubiera quedado atrapada en el tiempo. Este es un relato que para mí siempre fue extraño. Fuerte. Cosas que pasan. Cosas reales. No son historias o relatos inventados. Por eso me gusta platicarlos y entender que puede ser, y que muchas veces, la muerte se presiente. Cosas reales. 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 Cosas reales.